Lo que no entiendo es que nosotros no tenemos que ser responsables de algo que ni siquiera nos hemos hecho ni siquiera un préstamo. Es el duro testimonio de una mujer que soporta desde hace un mes las amenazas de extorsionadores. Luego que su compañero de trabajo solicitara un préstamo bajo la modalidad del gota a gota, la víctima es una trabajadora de la municipalidad de Surco y una madre de familia que recibió en la puerta de su casa la figura de un dedo cortado y luego la foto de una bala. No sé irnos acá, no nos vamos a ir, es nuestra casa, yo he nacido acá, mi mamá, ¿dónde nos vamos a ir? Somos varias personas, mis hijitos, su vida acá, prácticamente estamos dejando todo, toda nuestra vida, todas nuestras cosas y ya no sé qué hacer de verdad, ni siquiera a veces quiero que salgan mis hijos. Han dejado de ser su vida, antes ellos iban a jugar fútbol como un niño normal, ahora yo no quiero que salgan. Pero estos mensajes habrían empeorado con el tiempo. No estamos jugando y sabemos hora y lugar donde se desplazan. Dice, ayer salió a las seis y medio una señora mayor a comprar, regresa a seis y cincuenta, salió una mujer siete y veinte, a las siete y veinticinco salieron dos niños grandes al colegio. Esto no es juego, ya sabes que podemos hacer muchas cosas para estar en paz, solo paga. El diecinueve de junio le dejan en la puerta de su casa la siguiente frase, Lizana paga. Tres días después de esto, estos extorsionadores llegan horas de la noche y lanzan una bomba molotov a esta parte de su patio. Lo último ocurrió esta mañana, al recibir una carta donde le establecían un plazo para pagar el monto de su supuesta deuda. Necesitamos que dicho monto de cinco mil quinientos soles sea cancelado en un plazo máximo de setenta y dos horas. Si no cumples, ya sabes, tu carita primero, tu mamá, tus lindos hijos. Nos estaremos comunicando. Atenta y no avises a la policía, será peor. Podrá caer una bomba de nuevo en tu casa. Pero lo más preocupante es que no es la única trabajadora del municipio que vive este drama. De mi sector son cerca de siete, ocho. De otros sectores también, por unos compañeros que también, o sea, como los han tenido como contactos, también ha sido amenazados. Cerca más o menos eran unas diecinueve personas. Incluso muchos de ellos han cambiado el número telefónico. Sobre esta situación, conversamos con el municipio de Surco. Son personas que, sin su consentimiento, fueron dados sus datos para conseguir el aval de un préstamo tipo gota a gota, ¿no? Por un compañero de trabajo, el sereno Lizana Feijó, que ya fue retirado de nuestra institución. Precisaron que las víctimas de estos extorsionadores reciben el asesoramiento del municipio y, además, han incrementado el patrullaje de serenazgo en la zona.